Muy buenas noches. Gracias. Para nosotros es un honor, un gran gusto tenerlos el día de hoy compartiendo este coloquio con nosotros. Saben que nosotros le hemos llamado a este coloquio, Coloquio Transdisciplinar del Caribe, porque es parte de una serie de eventos que conducen posteriormente al Congreso Transdisciplinar del Caribe. El Congreso Transdisciplinar del Caribe en esta ocasión se celebrará del 3 al 5 de octubre. Es un encuentro mucho más amplio por el número de paneles y de encuentros y de conferencias, seminarios que nosotros presentamos allí. Nosotros ofrecemos allí también un reconocimiento, llevamos participaciones especiales, debates sobre temas de actualidad, pero generalmente trata sobre un tema en específico que prácticamente aglutina el 80% del esfuerzo que nosotros hacemos por celebrar esa actividad científica. Y en esta ocasión será sobre metodología y epistemología. Así nosotros queremos aprovechar cada uno de estos encuentros para promocionar ese otro, que será del 3 al 5 de octubre. Y decir que esta participación del día de hoy encuentra acidero en ese espacio mucho más amplio también. Bueno, en fin, yo les estoy diciendo todo esto de parte del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en nuestra casa de estudio. Siéntanse como en su casa, para nosotros es un honor tener con nosotros a las panelistas del día de hoy y a su moderador, quien las va a presentar, y sobre todo este tema tan interesante sobre etnomusicología, que es muy poco tratado en el plano de nuestro territorio, en la República Dominicana, pero que tiene tanta relevancia y tanta importancia cultural para nosotros comprender las transformaciones actuales, el aspecto estético también de la cultura relacionado con la sociedad y la forma como nosotros la pensamos. De verdad que estamos muy agradecidos. Voy a dar paso de inmediato, sin más preámbulo, a nuestro moderador, quien va a hacer la presentación. Y más tarde entonces nos reencontraremos entonces en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por estar con nosotros y sean bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por venir aquí a compartir con nosotros. Mi nombre es Tony Vicioso, yo soy músico dedicado a la música dominicana, de toda la vida apasionado con el tema. Y ese es mi compromiso, mi dedicación. Me llamaron para ser moderador de este evento. Y al principio yo como músico, a mí lo que me gusta es tocar. Yo digo, vamos a tocar. No, no, no. Ah, no, no tocar. Bueno, y entonces, como que no estaba seguro que iba a venir, pero el tema es muy interesante, muy importante. Y pues siete palabras fueron lo que sellaron mi participación en esto como moderador. Las primeras tres palabras que me dijeron fue Marta Allen Davis. Entonces ya son tres palabras que ok, espérate. La profesora Marta, de tanto tiempo, cuando yo empecé a investigar, ya Marta había hecho un trabajo importante, tiene toda la vida dedicada y ha sido muy instrumental en ayudar a la gente que han ido a investigar, que han podido compartir con ella. A mí me conta, a mí se me perdían los cassettes en los ochenta y Marta me regalaba cassettes de lo que ella llevaba para yo poder seguir grabando y eso se agradece. Cuando uno no tiene nada, ni tiene cuarto y se encuentra con gente que le ayude, eso se agradece y Marta ha sido eso. Las otras cuatro palabras. Eli Sánchez, un hermano de mucho tiempo, de investigación, de trabajo, que se ha dedicado también su vida a esto. Y Rosy Díaz, la nueva, la nueva generación que está trabajando también y está muy activa. Y todos tienen mi respeto y mi cariño. Y pues les recomiendo que lo escuchen con atención, que tienen todas cosas muy importantes que decir. Y tenemos de primero a Marta Allen Davis. Muchísimas gracias al Instituto Global por invitarnos a ofrecer este coloquio para ustedes. Y les felicitamos por la visión de incluir la música dentro de los temas del quehacer intelectual. La coordinadora, Ilenia Encarnación, que aquí está, mujer orquesta resolviendo todo, me asignó el tema de una publicación en CD con una libreta acompañante de 77 páginas que lanzamos el año pasado en el Archivo General de la Nación. Y sobre eso voy a hablar. Pero primero voy a dar una pequeña introducción a la etnomusicología para que todos estemos informados de nuestro punto de partida. Entonces, vamos a ver la tecnología. Siempre una sorpresa. Muy bueno cuando funciona. Entonces, vamos a definir qué es la etnomusicología. Por una parte, es una división de la musicología, el estudio de la música. Y es la parte de la musicología, que realmente se llama musicología histórica, nació como estudio de la música letrada europea, o de ascendencia europea, aunque sea en el Nuevo Mundo. Y la etnomusicología, sin embargo, se dedica a lo que no abarca el estudio de la música culta, letrada, etc. Todo lo demás. Por otra parte, la etnomusicología forma parte de la antropología, de las artes. O sea, el estudio de la cultura expresiva como una vertiente del estudio de antropología sociocultural. Entonces, tenemos diferentes formaciones, por eso en conjunto ofrecemos diferentes perspectivas. Yo y Eddie Sánchez tenemos formación en antropología. Rosy Díaz es licenciada en musicología de la UAS. Y tanto Eddie Sánchez como Tony son músicos, sobre todo. Y entonces, tenemos diferentes perspectivas y todo enriquece nuestro estudio de la música mayormente letrada. Entonces, la etnomusicología, por una parte, es un tema. Toda música no letrada, pero también incluye música clásica, se puede decir, de otras culturas. Del mundo árabe, persa, de la India, que requiere años de estudio, pero no está anotada. Pero requiere años, añales de estudio. También música china, vietnamita, etc. Del oriente, algunos de los cuales sí tienen anotación diferente a la nuestra. Pero mayormente estudiamos música no letrada, comenzando con música tribal, música campesina. Y hoy día se incorpora música popular, o sea, comercial. Porque popular en España significa folclórica. Entonces, música comercial, que a veces es letrada y a veces no letrada. Entonces, Rosy es experta en esos temas. También la etnomusicología es un acercamiento al estudio de la música. Porque estudia la música en su contexto histórico y social y cultural. Entonces, es interesante observar que la música y la lingüística como vertientes de la cultura expresiva, los dos comparten el hecho que pueden ser estudiados formalmente, o sea, estructuralmente, analizado, y también socialmente. Entonces, ¿qué abarca la investigación etnomusicológica? Ese es lo que se refiere el estudio en el título de este coloquio, Estudio Rescate de la Música Tradicional Dominicana. Entonces, vamos a hablar de qué es el estudio de la música. Bueno, el procedimiento de estudiar cualquier tema musical, sobre todo cuando se trata de nuestros temas en la etnomusicología, es primero revisar, estudiar, evaluar, y comparar fuentes de todo material documentado por otros o por uno mismo anteriormente, sea escrito o sea grabado. Uno se empapa de lo que uno pueda para que uno no se lance en el vacío. A mí me dio un pique el otro día en la Sarandunga de Baní que un colega, entre comillas, envió dos fotógrafos, uno con video y otro con vista fija, y él estaba quedado porque se dañó su vehículo bajo el aguacero, y me dijo por teléfono a ver si yo podría darle una explicación a los fotógrafos, en pleno ritual, en pleno baile y en pleno aguacero. Pues dije que no, aunque sí el fotógrafo era muy amable y le expliqué un poco, a lo mejor más de lo que quería saber. Pero entonces que uno tiene que informarse primero todo lo que pueda. Así comienza con el pie derecho. Revisa publicaciones, si hay, porque a veces no hay publicaciones, es que uno mismo está escribiendo la historia, pero puede ser cosas afines o cosas que tengan que ver, o cosas sobre la región o lo que sea. Entonces puede ser estudio de transcripción musical. También uno puede ir a archivos y ver documentos, escritos inéditos, y grabaciones de sonido, claro, que sea de campo, sea a lo loco, lo que uno graba y guarda, pero también puede ser las cosas divulgadas, es decir, elegidas, como la producción que les voy a hablar hoy. Y luego uno se informa con fuentes humanas, con entrevistas, con consultas, etcétera. Así uno comienza cualquier estudio. Y luego sí quiere, y digo si quiere porque muchos estudios se pueden hacer con cosas ya documentadas, pero no estudiadas. Hay archivos llenos de material que están esperando que vengas tú para hacer un proyecto, para ver qué es lo que están diciendo. Mucho material, lo mismo en la arqueología, cajas de artefactos, estúdialos, ya parte del trabajo está hecho. Pero si uno quiere realizar grabaciones de campo, o sea, de los ejecutantes musicales, pues puede ser en audio, audiovisual, como fílmica o video, fotografía de vista fija, y también se abarcan los apuntes documentales acompañantes. Esta parte se refiere al rescate en el título de nuestro coloquio de hoy. Ok. En un tiempo no había forma de captar la música en papel, salvo que uno tenía que anotar lo que podía rápidamente, y la anotación europea no se presta muchas veces para otro tipo de música, y además es muy difícil hacerlo sobre la marcha. Lo he intentado. Gracias a Dios, pues en el siglo, a los fines del siglo XIX, pues se comenzó a inventar tecnología para captar el sonido grabado, para poderlo escuchar después, y así uno puede escuchar con detenimiento. Primero, el fonógrafo que usaba cilindros de cera, ahí vea a la izquierda, con esos cilindros, de la extensión de lo que era una pieza de canción, como creo que dos minutos y medio, o algo así. Eran muy frágiles, pero eran, ayudaban mucho, y esos aparatos, uno le daba cuerda, como un reloj viejo, y entonces movía el cilindro y una aguja, grababa el sonido y se gritaba aquí en el, la bocina. ¡1906! El cacique fulano de la tribu, no sé qué, cantando un canto de guerra. ¡Una maravilla! Entonces, luego se procedió a discos de pasta, en que una aguja grababa encima de un disco, que tenía una resina encima de aluminio, por lo menos los buenos. Esto, pero necesitaba luz, entonces había que llevar generador, a veces, si no había luz, esto, este es el tipo de aparato que usó J.M. y Coopersmith, y en el garrido de Boggs, cuando hicieron sus grabaciones en los años 40, marca Presto. Y, y luego, procedimos, hubo una, una grabadora de alambre, pero no duró mucho, y luego pasamos, a una, la cinta magnetofónica, base de magnetismo, esto es de carrete, seguro que muchos de ustedes conocen este tipo de máquina, y además, uno más portátil, es de casetes, y, a pesar de que era sencillo, me dice, me dice, en un archivo importante, que los casetes realmente son más estables, que, estos carretes, bueno, entonces, el estudio, de la música, abarca también el estudio, de los mismos instrumentos, que se llama organología, un ejemplo es la tesis, y ahora la charla, de Eddie Sánchez, él hizo una tesis sobre palos, o sea, tambores largos, de tres puntos alrededor de la capital, y ahora obviamente va a hablar de guiras, entonces, eso es parte de, de la cultura musical, material, que es un tema de antropología, y también de la musicología, uno puede estudiar otros sistemas de anotación, uno puede estudiar el baile, que va de acuerdo con ciertos géneros de música, y hay sociedades para estudiar el baile, igual como hay para estudiar la música, uno mismo puede hacerse aprendiz, de algún maestro, sea de canto o de instrumento, para tratar de dominar otra cultura musical, inténtenlo con, vamos a decir, la ópera china, o con, no sé si ustedes han visto películas de la India, que tiene el canto, mira a ver si pueden imitar ese estilo de cantar, y verá lo difícil que es, entonces, el propósito no es, dominar a la perfección, aunque a unos llegan muy cerca, sino, es, es una forma de profundizar la comprensión, y otros temas, además, entonces, el 90% de trabajo, cuando se trata de las grabaciones, que es, con que yo trabajo, bueno, el 90% de trabajo, o más, es catalogar el material, que uno haya grabado, volviendo a, lo de la grabación, duplicarlo, dejar los originales en un archivo, o en casa, y trabajar con copias, por si se dañan, analizarlo, posiblemente transcribir la música, que es otra forma de, entender, mejor, y transcribir la letra, estudiar, con las fuentes, que tal vez hayas usado antes, pero, para consulta, para entender lo que ya has visto, ya has documentado, comparar, etcétera, y luego, y luego, divulgar, selecciones de lo grabado al público, como, mi proyecto de CD, y, de algo del material, publicar, algunos resultados, aquí tenemos, la sociedad de etnomusicología, que es una sociedad norteamericana y canadiense, que puede ver, en este, en esta, esta dirección, aquí está su revista, muy borrosa, por cierto, pero, uno puede divulgar, por diferentes medios, aquí, la revista latinoamericana, de música, aquí, boletín música de Cuba, de la Casa de las Américas, aquí tenemos, el boletín del Museo del Hombre Dominicano, o sea, trata de compartir, algo, de lo que ha estudiado, ajá, luego, prepara el material grabado, y lo organiza, ya que está organizado, y lo deposita en archivo, aquí tenemos el archivo, el archivo general de la nación, a la izquierda, el centro león, a la derecha, el viejo archivo nacional, de música, tiene por lo menos, parte de su material, aquí, verdad, o sea, en buenas condiciones, es muy importante, mucho mejor que en la casa, y luego, ahora llegamos al grano, se puede divulgar, parte del trabajo de uno, a través de lo que se llama, la etnomusicología aplicada, y yo fui cofundadora, de la sección, de etnomusicología aplicada, en la sociedad, de etnomusicología, y significa, proyectos, que directamente, favorezcan, a los portadores, culturales, a los mismos músicos, para conservar, ayudar a conservar, sus artes, en situ, en su lugar, en sus comunidades, en sus vidas, de modo, que el rescate, no sea necesario, porque una tradición, viva, por ejemplo, la sarandunga, a pesar de que, la cofradía, está tan debilitada, la música, sigue, excelente, en parte, porque tiene, un organizador, entre ellos, que ha formado, un grupo, y consigue, contratos, como hace, como 20 días, tocaron aquí, en, en la espiral, por ejemplo, y esa música, el sábado, bajo, cuánto agua, cero, como tres pulgadas, de agua, y todavía, seguían tocando, pero excelente, todo el día, pero hay, hay incentivo, para que siga, y además, hay mucho miedo, lo que haga San Juan, si uno no lo hace, entonces, uno, como investigador, puede servir, como intermediario, para promover, a los portadores, y su arte, porque, en muchas situaciones, la gente, son tívida, no conocen, cómo moverse, para el desenvolvimiento, de los mismos músicos, y así, se conserva el arte, entonces, también, uno puede ayudar, a fortalecer, la transmisión, y saber, entre maestros, y aprendices, y Edis, por cierto, va a hablar, de, de un maestro, de Guida, y de su aprendice, o sea, bueno, puedo decir mucho, sobre eso, entonces, como una cosa, muy interesante, se puede incorporar, a la música, y hasta los músicos, tradicionales, en producciones, artísticas, nuevas creaciones, es casi, una reinterpretación, en otro idioma, y un ejemplo, tenemos con el amigo Tony, que el 14 de junio, vimos cómo incorporó, a dos músicos, tradicionales, dentro de su grupo, muy bien ensayado, por cierto, en casa de teatro, un experimento, interesante, que les llenaba, de orgullo, a ellos, estar en ese medio, ser aplaudidos, hasta, en conjuntamente, con los músicos, profesionales, de la capital, y así, ajá, entonces, por fin, llego a grano, un proyecto, en etnomusicología, es, en que yo participé, era, devolver, a la República Dominicana, su propiedad, intelectual, musical, en lo siguiente, y una publicación, colaborativa, entre el Archivo General, de la Nación, y Smithsonian Folkways Recordings, esta es una compañía, de disquera, que forma parte, de la oficina, de la dirección, de cultura, del Instituto, Smithsonian, que es, un complejo, de museos, nacionales, norteamericanos, bueno, el archivo, como quería, qué sé yo, ponerme a trabajar, o hacerme sufrir, sí, haciendo algún producto, haz, un proyecto, pero, con material grabado, de otras personas, y a veces, eran, copias, de copias, de copias, de copias, y así, no se puede hacer, una, una producción, porque, con la grabación, análoga, con cada generación, de copias, se pierde calidad, no se hace así, se va al original, y los originales, estaban lejos, o no disponibles, también me dieron, unos discos, comerciales, pues, cada uno, tiene sus derechos, como yo voy a copiar, trabajo de otro, pero, si había, cinco discos, producidos, por, 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 por Folkways Recordings, que fue una compañía, de discos, que luego fue adquirido, por este, este museo, y, 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 yo había evaluado, esos discos, grabados aquí, en la república, los evalué, en el 92, porque querían saber, esta compañía disquera, si eran aptos, para volver a tirar, y yo dije que no, que era un desastre, pero, pero, y, y, tampoco se hace, otras producciones, con discos, ya, ya hechos, digo, aparte de los derechos, legales, pero, nuestro técnico, en el archivo, Robert Rodríguez, evaluó la calidad, de, la condición, de los discos, y dijo, pues, si podríamos hacer algo, entonces, como conozco a esta gente, pues, me puse en comunicación, y, ellos dijeron, que les encantaría, participar en eso, porque, ellos, tenían como agenda, repatriar, música, a los países, de origen, entonces, le caía como anillo al dedo, y cobraron, nada más 65 dólares, por procesar, la solicitud, no cobraron, nada más, de derecho, además, escribí a la señora, que había grabado, la música, mal grabada, pero grabada, que ya no tenía derecho, pero, para que nos diera, la bendición, y, sí, muy contenta, entonces, el propósito, de Spesonian Folkways Recordings, era de repatriación, que es una obligación ética, un antídoto, al imperialismo, cultural, o sea, yo voy con mi grabadora, donde tal gente, grabo la música, hago discos, vendo discos, hago de dinero, y ellos, ¿qué? Entonces, en otra entidad, en Washington, American Folklife Center, Centro de la Cultura Popular, norteamericana, que fue fundado, por un profesor mío, en el 76, pues, ellos hicieron, como su primer proyecto, la repatriación, de música indígena, norteamericana, grabada en esos cilindros, de cera, se pasó a cintas, bueno, cintas carrete, y luego cinta casete, para enviar a las tribus, tratando de buscar personas claves, o instituciones claves, dentro de la tribu, para que tuvieran su música, y hablando de etnomusicología aplicada, eso, en algunas circunstancias, fue muy importante, para la transmisión, porque ya los viejos, había muertos, y ahí estaban los nietos, y no, no tenía de quién aprender, pero tenía las grabaciones, tal vez el investigador, cuando fuera a grabar, con esa, ese aparato tan pesado, tal vez se consideraba, como un estorbo, en la comunidad, pero hoy día, mirando para atrás, eran muy apreciados, porque pudieron conservar, y gracias a la biblioteca, de congreso, que es la biblioteca, nacional norteamericana, pues ahí estaban, esos cilindros, bien cuidaditos, en condiciones, ok, entonces, cuando a mí me asignaron, a hacer un proyecto, en el archivo, yo hice una propuesta, de un programa, de varias partes, proyecto de conservación, y divulgación, de grabaciones históricas, de la música tradicional, dominicana, entonces, iba a comenzar con esto, con algo muy modesto, y luego proceder a otras cosas, pero, se quedó así, por el momento, puse como subtítulo, de esta serie imaginada, Panorama de la Música Tradicional Dominicana, eso nos da un campo libre, ¿verdad? Panorama, muy impreciso, y puse, iba a poner, y puse en este, un título específico, Yo Vine a Amanecer, que refiere al contexto nocturno, en que se, en que mucha música, se ejecuta, y así fue. Entonces, sobre esta producción en particular, la publicación original, por la compañía, la Folkways Records, fueron selecciones de grabaciones, hechas entre 75 y 78, para hacer cinco discos, por la neoyorquina, Verna Gillis, que como vivía en Nueva York, ella consiguió muchos cuartos, con Golf and Western, consiguió que pudiera comprar, una grabadora, creo que Stella Vox, que es suiza, y consiguió, que este señor, Moses Ash, que había fundado, esta compañía disquera, que trabajaba, yo no sé cómo, porque no ganaba dinero, él estaba dispuesto, a publicar los discos, de ella, entonces, hice la evaluación, de los discos, y concluí, que eran muy deficientes, en, en varios sentidos, técnicos, musicales, y sobre todo, la documentación, porque la señora, no sabía ni español, ni sabía nada, cuando apareció, falta de preparación, pero, ¿qué acción tomé, para esta producción, un CD, de cinco, pues, hice, hice, la mejor selección, que podía, hicimos edición, del sonido, amplié, la documentación, que era malísima, a 77 páginas, un cursillo, realmente, basado, en las piezas ahí, hice trabajo, de campo, volví, a los lugares, donde habían grabado, la música, hace tanto tiempo, para corregir, unos nombres, y, etcétera, y, corrección, diagramación, ilustración, mapa, portada, mucho trabajo, así que, producir un CD, no es un fly, entonces, bueno, puse, diferentes, criterios, para, seleccionar, sea, de, grabaciones ajenas, o de uno mismo, si uno vaya, a hacer una publicación, si lo va a difundir, pues, estos, criterios, que no voy a entrar, en eso, pero, en esta producción, en particular, pues, escuché, las cinco discos, buscando, calidad musical, calidad técnica, de grabación, como colocación, de micrófonos, el volumen, si hay, ruidos extraños, etcétera, y luego, busqué una representatividad, de región, de género, o sea, el tipo de música, y del grupo étnico, que representa, porque hay varios grupos étnicos, dentro de este país, y luego, la función social, o sea, en qué, en qué ámbito social, se usa, la música, y cuando ya hice mi selección, mis piezas específicas, tuvieron que tener aprobación formal, por la compañía, Smithsonian, Folkways, para conceder la licencia, mucho más fácil, hubiese sido, trabajar con mis propias grabaciones, pero en fin, entonces, representaron, diferentes lugares, del país, y aquí, este es el contenido, que dividí, yo los organizé, por función social, podría ser, por los otros criterios, entonces, yo los organizé, como música, de devoción, de trabajo, de historia, lo que narra, ¿verdad? Y de recreo, los bailes, y tal, no, no tenía música infantil, no tenía otras cosas, entonces, esta es la contraportada, en que los agrupo así, entonces, el proceso técnico, fue, que Robert Rodríguez, que es el técnico, de sonido y video, en el archivo, y músico, él, escuchaba, los dos tracks, porque eran grabados, en estéreo, y a veces, un micrófono, grababa mal, y el otro bien, en un caso, anuló, un track, o sea, una pista, y duplicó la otra pista, él tuvo que hacer cortes y anexos, porque había unos manilejos cantando chuinas, que estaban tan borrachos, que eran incoherentes, y yo digo, móchame eso, y lo hizo, y luego, con, con los culoia, de, de, de San Pedro, comenzó en un punto, indebido, o sea, con, la narración, en inglés, y digo, necesito el intervalo musical, antes, como introducción, cógelo del final, y pégalo al principio, y lo logró hacer, con el mismo tono, y mismo compás, y luego, la ecualización, es decir, equilibrar todo, entonces, también, Henry Molida, y Tommy García, tu hija, el otro Tommy, el otro Tommy, ajá, entonces, y luego, hubo que volverlo a hacer, porque, ah, ah, no, bueno, iba a decir, el archivo, tuvo que decidir, si iba a contratar, una imprenta, que luego, subcontrata, quien imprime, el CD, o si iba a contratar, una casa disquera, que luego, subcontrata, la parte impresa, entonces, esta pequeña compañía, que por cierto, está al lado de mi casa, casualmente, tenía todo el papeleo, que requiere el gobierno, y verdad, que sus impresiones, son preciosas, entonces, ellos subcontrataron, el CD, y hubo que, yo no sé lo que hicieron, pero, ecualizarlo de nuevo, déjenme ver, dónde estoy, ok, entonces, la libreta de documentación, 77 páginas, es como un cursillo, y varias personas ayudaron, con la corrección, de estilo, las ilustraciones, son mías, y la que hizo la grabación, y me mandó unas fotos, el mapa, diagramación, el diseño, de la portada, que tuve que esperar, un año, pero mira, mira que preciosidad, que hizo, Esteban Rimoli, entonces, un trabajo en equipo, y eso es lo que pasa, para que salgan bien, ok, ahora pasamos, a la música, y creo que, salté, sí, entonces, yo no sé cómo, cómo se poncha esto, yo no sé cómo es, ah, para que salga, claro, de la izquierda, encima del chuin, esta es la primera, yo vine a amanecer, cuay cereza, muchachita es, yo vine a amanecer, la de y vestido morado, yo vine a amanecer, parece un botón de rosa, yo vine a amanecer, y un clave y disciplinado, yo vine a amanecer, y en mi amor, me ha tratado a él, yo vine a amanecer, ¿qué pasó? bueno, eso fue parte de un baquini, y la foto a la izquierda, yo conseguí en el archí, en el fondo, del doctor Cantizano, que organizaba, festivales, en la Isabela, y nunca fui, porque nunca me invitaron, porque no sabían, de mi existencia, si no hubiese grabado todo, y no se grabó bien nada, pero, en el archivo, conseguí esta foto, a la izquierda, de señoras, de la cordillera, setetrional, cantando un baquini, la foto a la derecha, es mía, pero, puede poner eso de nuevo, aquí tenemos una salve, de panderos, de sabana perdida, cuando era un campo, muy similares, a las que yo grabé, en mi primera tanda, de investigación, en Monteplata, yo lo vi en Monteplata, que viva Balaguer, Monteplata, tiene lo que no tenía, un panal de agua, y que se yo, entonces, esta fue una foto, de la, Verna Gillis, la que hizo la grabación, se puede ver, sus micrófonos, a la derecha, los congos, un canto de trabajo, tumbando un grigri, de la coordinación Santa María Padre de Dios Santa María Padre de Dios Luega para mí Luega por todo Luega para mí Luega por todo Luega por todo Luega para mí Luega por todo Luega por todo Me pasé De los Chuinas de Baní que es una conversación musical sin ritmo que acompaña la recogida de café el descranar el maíz y si ustedes conocen buscan cualquier tema se hace mucha rima con americana ya no soy pájaro bobo para morirme del frío le está publicando amore amore cozu mario me está publicando amore yo tengo mi hembra no ya 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 y de matador de escondido me pasé aquí tenemos uno de los grupos étnicos que comprende la república los mummies que es el nombre realmente correcto que viene de mummies que es apodo de mummers que es un teatro callejero y realmente yo encontré el texto original de David y Goliath que fue publicado en una revista inglesa en los años mil ochocientos ochenta esto vino de los que vienen en los años de las mil ochocientos y de las mil ochocientos good marro friends and neighbors here we are quite glad to meet you all here for Christmas come but once an year and when it come it bring good cheers may lux a ten your mil can fail when it win blows our trash in feel when our mommy eso vino de saint kits pero realmente es un sancocho cultural porque es inglés el interludio realmente es tiene influencia africana por el conjunto de flautín y tambor que es es común y tal vez influencia árabe porque se parece a los vestidos de la contradanza inglesa bueno eso análisis verdad eso es nuestro trabajo y podemos ir hondo ahí entonces bajamos a a villamella a un baile de recreo que es un merengue redondo típico del este pero es aquí donde se conserva y ya apenas porque los que realmente cantaba y tocaba bien el acordeón ya fallecieron pero esto no está muy bien yo ven yo yo ven yo yo ven 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 yo ven pasiones folclóricas hacen pasos enormes pero y y verna pudo grabar a doña vertilia peña de peña en samaná que era la portadora del bambulá que es un baile con bastonero tal de origen haitiano que ya lo que queda sería una caricatura pero aquí tenemos un poquito un poquito de español y aquí Aquí la foto no corresponde con el grupo porque fue tomado en Samaná, pero un merengue de acordeón, tenemos abierto poner un merengue. Ok. Eso fue una decisión difícil, se iba a incluir eso porque la sala tiene mucho eco, pero quería poner un merengue de acordeón y estaba bien tocado. Averigüe en Samaná, no conocía a este grupo, hablé con un músico, Joaquín Barba en Padecance. Entonces realmente yo no sé quiénes son porque la documentación era tan mala. No, yo no tenía foto, parece, para merengue de guitarra. Ponlo un poquito. Eso es. No, yo no tenía foto, parece, para merengue de acordeón y estaba bien tocado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Entonces, muy simpático. Entonces, el estado y futuro de la música tradicional dominicana, bueno, está como en peligro. Porque, por la desaparición de la sociedad campesina y su música. Y por ende, la importancia de los archivos sonoros, la importancia de nuestra investigación, la importancia de nuestros proyectos de etnomusicología aplicada como publicaciones de cosas como este CD para fines educativos, que realmente representan elementos tangibles, bueno, intangibles, realmente de la identidad nacional, y pueden servir en un futuro como una memoria artificial para gente del futuro que quieren aprender y no hay de quién aprender. Tal vez se puede reconstituir algunos géneros en un futuro. Entonces, yo traje el archivo, me cedió algunos ejemplares de este CD que hoy les he tratado. Entonces, si ustedes son varios de una misma agrupación, para que alcancen, porque no son tantos, por favor, no coge uno, no coge persona por persona, sino uno o dos para su institución, como este grupo aquí. O si hay otros que lo tienen, pues déjalo así, ok, si lo pueden solicitar directo al archivo. Entonces, afuera, cuando terminemos, se van a repartir para que tengan el recuerdo y para su uso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Siempre tus aportes son muy importantes, han sido de los grandes aportadores aquí del estudio de la música dominicana. Y ahora vamos a seguir con Rosy, Rosy Díaz, que ha estado muy activa en los últimos años en el estudio también de la música dominicana, tanto tradicional como urbana. Y aquí la tenemos, Rosy Díaz. Gracias. Gracias al Instituto Global por invitarme, y me siento muy honrada, al lado de Doña Marta y del profe Edith Sánchez. Gracias, de verdad. Pues, bueno, he traído este compendio por la discografía folclórica dominicana. Cuando comencé a trabajar en algunos archivos que ya tenía catalogados, decidí quitar el D por la discografía en el POR la discografía. Y es que, bueno, la etnomusicología contemporánea es también una musicología compartida, es decir, es como un mixer de muchos saberes, y está cada día más enfocado en lo sociocultural que a veces en el hecho mismo musical. Porque para empezar se inclina cada vez más por cuestiones socioculturales, antropológicas, es decir, en todo lo que nos parece normal desde un consumo cotidiano, o el performance, el entretenimiento, que son cuestiones también como más contemporáneas. La misma industria de la música es objeto de estudio en una etnomusicología más contemporánea. Esta rama de la ciencia de la música es también urbana y digitalizada. El enfoque que da esta disciplina es empleada para áreas que no nos parecen afines, como la publicidad, por ejemplo, el turismo, la agricultura. Recuerdo en Islas Canarias, por ejemplo, un estudio de campo sobre optimización en los tipos de cultivos del archipiélago, y tomaron como base los cantos de trabajo para poder reconstruir, para no decir recrear, como sus ancestros habían domesticado los suelos volcánicos. Estos cantos, a la vez, han sido utilizados por cuestiones médicas, como curanderas, parteras, que cuentan y cantan la cotidianeidad de sus tradiciones. Pero en un aspecto más radical, hay un tipo de salto cuántico, que es la etnomusicología, como un paradigma más interesante de esta ciencia musical, tratando de adaptarse a los cambios constantes que la tecnología le previa a la música. O sea, que es probable que esto no sea lo primero en lo que pensamos cuando se hace la mancuerna de la música y la tecnología, pero en efecto, la investigación le provee ciertas herramientas de trabajo que han sido transformando metodologías, discursos, perfiles, e incluso la misma semiótica musical. Entender la investigación en un contexto contemporáneo, urbano, transcultural, digital, joven, es de hecho imprescindible a la hora de compendiar la historia de los archivos sonoros, la catalogación, la discografía, son variables que han cambiado en los últimos años en esta ciencia. El compendio, que es el tema que he venido a tratar, fue cambiando en el transcurso, como podrán ver. En el entendimiento de que la investigación cuenta con herramientas que dan una mejor accesibilidad a los archivos sonoros, documentación digitalizada, las redes de información a través del internet, por poner algunos ejemplos. Así que, de plano, podríamos decir que estamos en la era de la digitalización de la investigación, tanto o igual que de la información. Antes de entrar a nuestro tema, quisiera hacer dos paréntesis. El primero es en algunos contextos de la investigación de la música tradicional en el país, y el segundo paréntesis es en determinadas líneas de estudio. Todo ello en cuanto a cómo inciden en los vínculos de la música tradicional, el investigador y la producción discográfica en este caso. Ante todo, esta ponencia procura hacer un acercamiento desde el revisionismo histórico, y no tanto a la etnología de las grabaciones etnográficas y las recopilaciones de la música tradicional dominicana más conocidas. Para ello es vital un abordaje de estos contextos desde los perfiles de investigación. Así que, de esas referencias de las distintas compilaciones y bibliografías, podríamos abordar el tema desde lo comparativo, o citando algunos trabajos, como los de Etna Garrido, Fradique Lizardo, René Carrasco, Marta Ellen Davis, así como las producciones realizadas por la Fundación Cultural Vaya Onda, Cofradía, la Videoteca Chango Prieto, Quisqueya Films and Records, entre otros. Ahora bien, vamos a los paréntesis. El primero, necesario para entender los criterios de las músicas estudiadas, y el segundo, para una revalorización del rol mismo del investigador. No todo lo que parece no estar bien es malo. Tendríamos que señalar entonces la semiótica de estos temas, empezando por cómo es que se han denominado en nuestro país las músicas tradicionales. Con las declaratorias de la UNESCO, esta realidad se hace aún más visible, dejando entrever, como bien señala Dagoberto Tejeda, en un seminario sobre políticas culturales desde la sociedad civil, realizado por la Red Cultural en el año 2010, el verdadero estado de conocimiento o desconocimiento de las autoridades dominicanas respecto al rol de este organismo internacional. Y el tipo de criterio con el que se manejaron temas relacionados a los congos y guloyas, que fueron las primeras manifestaciones culturales reconocidas, y posteriormente el merengue. Este, de hecho, fue mi tema de maestría, y creo que todavía me falta mucho por investigar. Entonces, ¿qué es música tradicional dominicana? En este contexto, estas músicas, o mejor dicho, la noción que se ha tenido de estas músicas, se han investigado en base a la repetición de ciertos cánones de la antropología, occidentalizada, como decía Doña Marta, y a una visión social de la música eurocéntricamente confinada, a unas identidades doblemente subalternas, comparadas con lo otro, lejano, condicionadas a lo iletrado, en contraposición a la oralidad en las que perviven. Efectivamente, este pensamiento etnográfico hacia las músicas tradicionales ha conservado tácitamente esta noción de estudio, salvo excepciones, como los trabajos de los maestros aquí presentes, junto a unos cuantos y unas cuantas. Un ejemplo de eso es el merengue, una manifestación musical separada de todo contexto cultural en algunas ocasiones. Historiográficamente se ha compelido a este género musical por razones que ya conocemos. No obstante, una bifurcación se ha reconocido. La del típico y el popular. Dejando a un lado un marco identitario mucho más complejo, caribeño, decimonónico, desde las contradanzas y la criollización de estas músicas mulatas, como refiere el puertorriqueño Ángel Quintero Rivera. En el caso de los estudios de música dominicana, podemos observar varias etapas que abarcan las crónicas de la colonia y que aparentemente, en el marco del protagonismo de la escritura, poco pasó desde entonces en la isla hasta bien entrado el siglo XVIII. Este es un pensamiento cultural que incide en los estudios de la música, por ejemplo. Pues bien, otro aspecto interesante es que desde estos cronistas de la colonia pasamos a la narrativa criolla como fuente de estudio de estas músicas. Todo esto, a mi entender, es de gran valor también con la literatura como relato de la vida musical hasta el siglo XIX e incluso parte del siglo XX. Muchos de los archivos ya citados podrían señalarse como representantes de una primera etapa del pensamiento musical, estrictamente musical, desde estudios e inclusiones de lo vernáculo que comprenderían la música desde las primeras etapas del siglo XX hasta mediados. Una segunda etapa sería representada por René Carrasco, Fradíquia Lizardo y los músicos del nacionalismo que publicaron discos y libros como Luis Alberti, Julio Alberto Hernández y otros. A estas alturas es importante destacar algunas características de este pensamiento musical y su crítica, ya que estos estudios están enmarcados en un contexto muy similar a la historiografía que mencionamos primeramente, es decir, a la crónica de la vida musical en el país y su correspondencia con el cano occidental. Persiste ese discurso anteriormente citado, sobre todo cuando se han publicado estudios basados en la comparación de nuestro folclor con culturas europeas y en menor medida las referencias a un proceso más consonante de músicas criollas desde y en la isla y el archipiélago caribeño. Este pensamiento acompaña todavía una parte de la investigación musical en el país, sobre todo en lo que respecta a músicas muy populares como el merengue y la bachata. El hecho de que compositores nacionalistas escribieran sobre ritmos folclóricos no lo hace estudios etnográficos. La frase de aquel músico al citar que ciertos orígenes del merengue se perdían en las brumas del pasado es un ejemplo de eso y que algunos discursos repiten aún al presente esto. Otro aspecto a criticar es que si bien las danzas criollas vienen de un proceso de adecuación de las contradanzas europeas desde el siglo XVIII y XIX, es importante destacar que los estudios comparativos desde su génesis han ocupado más interés que los procesos locales y regionales. Es decir, ver el merengue y otras danzas en contextos andaluces, sevillanos, africanos o canarios, por ejemplo, y no en un contexto puertorriqueño, cubano, haitiano, garífona, eso es cuestionable. De estas primeras etapas han quedado cuestiones por rehacer hasta que se muevan concepciones de las músicas criollas fuera de lo nacional y las concepciones de patria propiciadas por regímenes políticos hasta mediados del siglo pasado y que aún se sostienen. Un caso interesante en esto es la musicología cubana, pues se ha revisado, por ejemplo, la obra de Fernando Ortiz y eso no ha desmeritado todo eso, toda su obra. Así que esto es lo que nos preguntamos. Entonces, todo este proceso se ha basado en la identidad como una idea y creo que ha dado como resultado esto que está aquí. Sin embargo, a finales del siglo XX eso comienza a cambiar con la UAS. Pues este pensamiento sobresale por cierta criticidad a todo lo anterior en base a la inclusión de estudios sobre la africanidad en la música dominicana, sobre todo a partir de valiosos estudios de antropólogos y sociólogos como Carlos Esteban David, Jung Rosenberg, de Agoberto Tejeda, al abordar la música en su contexto. Dentro de este pensamiento, también la tradición de estudios de la música desde las ciencias sociales, no desde la ciencia musical, por ejemplo, me parece que como punto de partida de la crítica musical es muy importante, sobre todo desde lo popular. Es decir, el abordaje de la música desde las ciencias sociales no me aprecio un problema metodológico en sí, sino un acondicionante en la investigación en nuestro país, que entiendo, también debe ser complementada con la ciencia musical, la etnomusicología, la musicología en sí. El rol de la UAS es importante, puesto que el contexto heredado era crítico, literalmente, antes de los 70, confinando a las músicas a un olvido, exotismo, como con mezcla de romanticismo, de clase, prejuicios, músicas confinadas, entre que, de hecho, en el prólogo de Doña Marta a un libro de Fradique Lizardo, en los 70, ella ya hablaba de eso en esa época, ese tránsito que se estaba dando en el país. Ya entre las décadas 80-90, y debido a la importancia de estos estudios populares de la música que le antecedieron, hubo una conciencia más amplia de la música en la etno y musicología del Caribe y Latinoamérica que se estaba haciendo, por lo que en esto radica también ese aporte. En cuanto a investigadores extranjeros, comenzaron a hacer estudios doctorales y de maestría con estas músicas a las que, por cierto, Martha Allen Davis denominó en aquel entonces como afrodominicanas. En este siglo podemos reconocer estas vías de pensamiento, algunas teóricas, de hecho, con algunos autores ahí señalados. Los estudios de la música dominicana por lo general se han hecho desde las ciencias sociales y la comunicación como podrán ver, así que una gran parte de la música tradicional y popular ha sido escrita por sociólogos, antropólogos, periodistas, profesores, historiadores y hemos insistido en que esto no lo desmerita, es un retroceso desmeritarlo. Mientras tanto, así como por un lado la línea de investigación continúa repitiendo ciertos ejes del discurso y se sigue recurriendo a cierta metodología también, se recurre a nuevas formas de trabajo, categorías de investigación y otros investigadores. Ahora sí vamos al tema. Ah, bueno, esto ya lo habíamos tratado. Ok, ahí cierro paréntesis y entramos al tema. ¿Cuánta música tradicional dominicana tenemos grabada profesionalmente? ¿Qué catálogo discográfico y audiovisual se conoce? Ustedes saben que los ciudadanos dominicanos de hecho tenemos derecho al libre acceso a la información, pero a veces no accedemos a esa información que ya está ahí. Toda esta información sí existe, no todo está en un solo archivo ni en un solo espacio, pero existe. Basta buscar en la bibliografía musical, en las hemerotecas y en los archivos. Personalmente, a mí me ha funcionado así. Ahora bien, algunos documentos son esenciales, como la publicación en Clave Afrocaribe, en la que trabajó Edi Sánchez y Soraya Aracena, pues ahí ellos al final del estudio hacen un pequeño catálogo de grabaciones folclóricas y de fusión también. Algunos documentos como los libros de memoria del Congreso Internacional de Música, la web del Archivo General de la Nación, el canal de YouTube de la biblioteca Changó Prieto, que lo gestiona Soraya Aracena, la cuenta de SoundCloud de Quisqueya Films and Records, que la gestiona Boina y El Mota, el fondo de Fradica Lizardo, que se encuentra en el Centro León, el CD del libro de música folclórica dominicana de Edi Sánchez y el difunto José Santana, los CDs de la Fundación Cultural Vaya Onda, varios documentales, algunos de acceso libre en YouTube, pero una catalogación tal vez es necesaria, algunas digitales, digitalizaciones y conectar redes de archivo. Para eso habría que tener una coherencia dentro del mismo Ministerio de Cultura, puesto que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional no tiene catálogo digital, tiene una web para anunciar eventos, pero no hay nada digital y eso es incoherencia porque debería estar enlazada, por ejemplo, a la página del Archivo General de la Nación. Sin embargo, la Academia de Historia tiene los boletines digitales, tiene mucha información ya digitalizada. Como les dije, la información de música, sin embargo, tú encuentras mucha información que tiene que ver con música. Eso también hay un documento, un libro, que es la Biblio-Hemerografía, que lo escribió Xiomarita Pérez, que también ahí hay algunos documentales y CDs catalogados. Por último, para terminar, existe un imaginario del folclorismo, es decir, del perfil del folclorista investigador. Este que va a la fiesta con una grabadora, una cámara en mano, se ve de cierta forma, habla y actúa de cierta forma, estos reciben a los visitantes de la fiesta, son anfitriones, aparecen en los documentales, son los expertos de la tradición, no está mal, siempre y cuando los portadores no sean interrumpidos, desplazados de su centro social. Creo, sin embargo, que estas relaciones ya son valoradas de manera diferente por la etnomisicología moderna, entendiendo que es importante la estrechez de estos vínculos e incluso el activismo del investigador dentro y fuera de la comunidad que se estudia. Hace unos dos años yo participé en una jornada de antropología de la música en Barcelona y ahí conocí a una doctora en música de una universidad portuguesa y ella defendía que el investigador sea un activista en la comunidad. Ella entendía que esa manera de ver el objeto de estudio como algo distante que tú grabas y luego te lo llevas a tu casa, a tu escritorio y en la cual se proyectaba el investigador o la grabación que había hecho, eso tenía que cambiar y que era normal que igual que ese investigador hacía que la comunidad se empoderara de una manifestación, él también fuera de la comunidad hiciera activismo o sea que ella entendía que era muy diferente entonces ahí en España me di cuenta que en Portugal veían la cosa muy distinta a España y viven uno al lado del otro y ya sabemos cuál es la herencia de la de nosotros sin embargo aquí hay investigadores músicos que han tenido esos vínculos cercanos con la comunidad y se les ha señalado como algo malo sin embargo mira lo que dice la etnomusicología moderna que eso está bien que somos seres humanos y de ese contacto directo va a surgir una relación y está bien que sea estrecha también por lo tanto por último esta etnomusicología compartida vincula y alienta los vínculos con estos portadores originales de las tradiciones musicales por lo tanto vuelvo y repito la frase no todo lo que nos parece no estar bien en nuestro país no todo lo que parece no estar bien está mal pues todo esto para finalizar sí incide en la creación de contenidos audiovisuales aquí yo he hecho algunos screenshots de estas realidades todo esto está en línea en un blog que se llama sodem punto blogspot punto com que es de la sociedad dominicana de estudios de la música ahí está una convocatoria que UNESCO hizo para que todo el que tiene música la subiera a un fondo mundial de músicas tradicionales y hay algunos apuntes aquí está el trabajo de Edi Sánchez y de Soraya donde señalan muchas de las grabaciones pues bien todo esto esta nueva realidad incide en una creación de contenidos audiovisuales diferentes y discográficos en las publicaciones a un mayor acceso a la información todo online ya que se yo Tone va a una actividad y ya sube el video inmediatamente yo no lo vi pero yo quería ir por algo a esa actividad y ya tengo la información y sencillamente me pongo en contacto con Tone para algunos datos o sea todo eso está disperso pero todo eso está súper bien lo que he pensado es que se tendría que hacer un proyecto el que todo el que sube videos a YouTube haya una organización colectiva incluyendo un un Wikipedia ton o sea que todo el mundo durante un mes se dedica a subir también biografías de músicos tradicionales y de a Wikipedia o sea todo el mundo lo va a seguir haciendo en las redes sociales pero si de repente tú le dices vamos a dedicarle un mes a a los archivos sonoros dominicanos cada quien que suba bajo un solo hashtag comienza a subir y en un mes es mucha la información que va a haber en la nube son cosas que no cuestan dinero bueno ya vuelvo a repetir lo mismo en lo que hay en internet algunos de los catálogos sonoros que ya los mencioné ahorita aquí si están más organizados con links todo eso está como les dije en soden.blogspot.com las bibliotecas los archivos y como les dije no todo lo que no todo parece de música pero si hay mucha información de música dentro por último aquí también reseño las últimas grabaciones que fueron las de Boina y El Mota de la Agüita del Iborio de la Saranduca de Baní y las dos que hizo del Bategui San Luis de Gagá la tecnología también ha facilitado que se hayan hecho grabaciones in situ con estudios de grabación en las mismas comunidades como la producción Sigaga de Roland para la Fundación Confradía y la última de Boina y El en la Saranduga también se montaron los estudios allí o sea que todo esto que Marta le hablaba al principio ya hoy es mucho más portable la tecnología también para ir a esas comunidades y bueno este discurso cultural creo que va a seguir cambiando siempre y cuando se siga respetando la visión del portador de sus derechos de autor que es un tema que ahora mismo se está debatiendo mucho y aunque no lo crean todo eso sí tiene mucho que ver con la etnomusicología moderna en cuanto al compendio entiendo que sí que tenemos que seguir articulando muchas cosas juntos gracias muchas gracias Rosy por tu entrega y ahora pues nos resta Edi Sánchez que ha sido un investigador de muchos años y tiene su tema que es de la guira y la fabricación artesanía de la guira con gracias gracias pues gracias al I Global por invitarme a este evento y sobre todo junto a mis dos colegas aquí a quien yo respeto y quiero tanto Marta y Rosy y pues a todos los que también han venido a acompañarnos aquí gente que yo invité que invitaron otros y que el mismo instituto así que estoy feliz de que nos reunamos cada vez pienso y propongo de nuevo que este tipo de encuentro debe sobrepasar realmente a los interesados casi siempre nos vemos la misma cara yo estoy trabajando y proponiendo más trabajar con los estudiantes con las escuelas porque aunque nosotros también debemos estar en estos eventos y no debemos excluir no debemos estar no es que no no vengan o que no vayamos porque yo también voy a ir pero hay que hacer un esfuerzo para atraer los estudiantes de las escuelas de las universidades y que sean ellos realmente la mayoría no los mismos interesados y la misma cara de siempre yo apuesto a eso y por eso estoy haciendo conferencias en escuelas más que en otra cosa y en universidades pero igualmente voy donde se me invite muy gustoso pues este mi tema Guillermo Guira un artesano de la identidad que forma parte del trabajo que hice para mi tesis de licenciatura en antropología en la UAS y que tiene que ver con un aspecto quizá o sin quizá muy muy poco abordado dentro de lo muy poco abordado que es la cultura tradicional dominicana a la vez que son las técnicas y procesos de construcción de los instrumentos con los que se hace la música en este país entonces esa fue mi tesis he seguido ampliando el tema y Guillermo Guira ha sido mi último digamos contacto en esa línea y aproveché para presentarlo aquí porque es una investigación muy fresca que está en curso no ha pasado entonces a ver ¿es al segundo o al primero que se le da para hay que apuntar aquí a ver el segundo Rosy tú que ya lo usaste por favor debería estar de frente yo estaba apuntándome a mí mismo bueno comenzar con este pensamiento o este escrito que traje del libro de la música folclórica de Fradike Lizardo donde él refiriéndose a la guira realmente destaca que es un instrumento omnipresente o sea está demasiado extendido su uso en las tradiciones dominicanas y yo estoy de acuerdo con él además de que fue mi maestro creo que siempre lo voy a tener presente en mis actividades nuestro informante clave yo quiero hablarle de él quiero decirle que él se llama Guillermo López González pero todo el mundo en este país lo conoce como Guillermo Guira tiene 57 años y comenzó a trabajar la música y la artesanía desde los 16 a los 17 quiere decir que tiene nada más y nada menos que 47 años en esa actividad y hay 20 de ellos que lo dedicó a ser músico profesional en la orquesta Bermúdez pero actualmente es solamente un artesano está ahí en la Duarte en la avenida Duarte en la 320 en la ensancha Luperón del Distrito Nacional tiene un grado académico de primero de bachillerato solamente así que ese es como el perfil de mi informante clave Guillermo Guira aunque son conceptos quizás que ustedes todos manejan muy bien pero como lo voy a estar tratando durante mi mi intervención aquí yo quisiera realmente que lo que lo discutamos un poquito o presentárselo realmente el arte la música es arte es arte y como tal es creación entonces no es plagio y yo tengo una definición una palabra agregada a la definición tradicional de música que dice que realmente es la combinación bien hecha de los sonidos y los silencios con el tiempo aunque hay toda una discusión hasta filosófica acerca de realmente esta misma definición pero los silencios casi siempre se quedan de lado en la definición solamente se habla de sonido como si la música fuera como una interrumpida y sin embargo la música tiene parada y los silencios tienen sus nombres y su forma ¿verdad? bueno en relación con la identidad buscando en el diccionario de la Real Academia de la lengua esta palabra viene del latín tardío identitas atis y también del latín idem o sea cualidad de idéntico conjunto de rasgos propio de un individuo o de una colectividad y aquí llamo yo la atención en la palabra colectividad frente o sea que los caracterizan frente a los demás es lo que nos da un sentido de pertenencia a algo a un suelo ¿verdad? hasta a una familia a una religión a un partido a un equipo de pelota que el mejor es el liceo y me excusan el chiste pero para seguir la artesanía según la UNESCO es una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad es decir que está relacionada al patrimonio cultural inmaterial es utilitaria es estética es sobre todo funcional religiosa y eso podría continuar teniendo otra característica y está hecha en base a productos sostenibles donde la mano del artesano es primordial frente al uso de herramientas de cualquier tipo a veces pensamos que cualquier cosa que se hace en términos así decorativos es una artesanía y sin embargo hay una definición que dice que la artesanía tiene que partir de un elemento no transformado como la madera por ejemplo como el hierro entonces que además tiene que estar anclada en la tradición fuera de ahí cualquier otro producto podría ser una bisutería una manualidad pero la artesanía tiene esa característica especial que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de ella y la guira por supuesto es un instrumento que como ya mencionó Fradi que está muy presente en la cultura musical tradicional dominicana es del tipo de la clasificación científica llamada idiófono es un raspador esas son categorías científicas según la clasificación de Hombuster y Satch quienes clasificaron la gran cantidad de instrumentos musicales del mundo en idiófonos membranófonos cordófonos y aerófonos entre otras clasificaciones que existen actualmente cada una de ellas tiene subdivisiones que se marcan por punto yo estuve mirando el libro ese mismo libro de Fradique y Fradique dice que es un idiófono raspador 103.1 entonces cuando revisé el libro de hay Dios como que se llama Genervier Durnon que se llama la memoria de los pueblos algo así una guía para la recolección de música e instrumentos musicales ella lo clasifica como igual como un idiófono raspador pero 15 había que ir directamente a Hombolster y Sachs porque ambos Fradique y ella se basan en la clasificación de Hombolster para saber dónde está la verdad pero sí todos los dos coinciden en que es un idiófono y nosotros también y que es un raspador ahora como un idiófono hay que discutir habría que establecer la verdad a ver si es realmente 133.1 o 15 ya son subdivisiones son cosas muy pesadas quizás de la organología que es una es una parte del estudio muy profundo de los instrumentos en cuanto a lo que es esta relación de Guillermo Guira la Guira misma y la identidad quiero decirle que los instrumentos que hace este señor es solamente la Guira y cuando le pregunté si él hace otra cosa él me dijo que él hace llaveritos de Guira o sea que o sea que él hace Guira que incluye su gancho esa es su ocupación esto que lo estoy leyendo en este orden porque mi tesis está así mismo cuando yo voy a estudiar un artesano lo primero que hago es preguntarle qué es lo que usted hace y luego continúan al mismo orden más o menos con el que estoy leyendo esto la Guira y su función la Guira interviene en numerosas expresiones musicales tradicionales imposible de analizar en este contexto pero si podemos afirmar que actualmente es prácticamente imprescindible su participación en las mismas en las cuales forma parte de un conjunto de instrumentos de diferentes denominaciones su mayor función es servir de base o apoyo para la ejecución musical de otros instrumentos a los cuales acompaña en esos conjuntos donde participa además su número de unidades puede ir desde una a tres Guiras dependiendo de la expresión en cuestión a pesar de esta función su ejecución es muy compleja o muy simple dependiendo justamente de la tradición que se trate por ejemplo el Pri Pri la técnica que tiene para tocarlo es un tanto diferente al uso generalizado de la muñeca con el cual se toca la Guira entonces para algunos neófitos se hace muy difícil porque hay que usar el antebrazo casi de una manera rígida lo cual le da un matiz diferente al sonido de la Guira cuando se trata del Pri Pri la Guira y el Guira dominicano según el doctor Carlos Tassi en su tesis doctoral prácticamente puede repetir de manera rítmica cualquier fraseo de un instrumento melódico en las orquestas y conjuntos musicales en los cuales participa nuestro país por su gran utilidad y uso si la identidad nuestra fuera como un piso de mosaico la Guira sería uno de esos mosaicos cuya falta o ausencia se notaría grandemente o sea cuando entramos a una casa de mosaico y vemos que falta un mosaico inmediatamente vemos el hueco ahí entonces la Guira si nuestra identidad fuera eso sin la Guira se notaría inmediatamente ese hoyo ahí algunas de las expresiones tradicionales le voy a hablar ahora de algunas de las expresiones tradicionales donde interviene la Guira que son muchísimas en nuestro país tenemos expresiones musicales rituales festivas de carnaval de trabajo como la que mencionó aquí Marta ahorita algunas que son acapella también como también presentó Marta y otras que son o la mayoría una buena parte de esas son con instrumentos en una gran cantidad de ellas podemos encontrar de manera determinante la presente la presencia de la Guira y como les dije usada más de una la forma de tocarse en esta manifestación es igualmente muy variada y rica y por eso vamos a mencionar solo algunas de ellas en cuanto a las rituales tenemos los palos o atabales con todas sus grandes variantes las salves también con sus variantes instrumentales el pri pri el gagá el bambulá la zarandunga muchísimas más en cuanto a la festiva interviene casi en todas también el merengue la yuca la mangulina el chencha el carabinero el pri pri el machacó etcétera y fíjense que aquí repetí pri pri de ritual a festiva porque el pri pri aunque es un merengue redondo como dijo Marta Davis con mucha presencia en el este y que se ha preservado mayormente en Villa Meya por lo general el pri pri es una música festiva que se utiliza para romper el luto en el banco en Villa Meya entonces es una expresión festiva que interviene en el marco de una expresión ritual entonces la importancia de Guillermo Guira en relación con nuestra identidad que es mi tema dentro del marco de este evento es que siendo este este ideófono tan determinante en las tradiciones dominicanas el hecho de contar con él y otros que existen los cuales según él me informó por ejemplo él solamente él conoce 15 más a nivel del país y de la capital nos garantiza un soporte importante para el sostenimiento en el tiempo no solo del instrumento sino de las múltiples tradiciones en las que este instrumento interviene nosotros tenemos aquí por ejemplo la guira más tradicional que podemos mostrar en este momento esta me la hicieron en Baní y es de hoja lata es de una lata de aceite le puedo mostrar o sea de contenedor de aceite le puedo mostrar aquí el logo aceite la historia entonces eso me lo hicieron en un patio me lo hicieron allá en Baní en un patio en cosas de de 30 minutos y me cobraron 30 pesos pero esta es la guira que uno suele ver allá en la zarandunga y en otras expresiones del país y yo como dice la señora que se encontró Rosy de Portugal tratando de ser un activista como siempre hemos sido nosotros realmente para muchas cosas que ella también lo dijo eso Rosy un día me digo bueno voy a llevar una guira a esta gente de la que hacen en la capital de níquel y no sé cuánto de aceroníquel y le llevo una guira de esas y no me las quisieron o las que hicieron pero dijeron que iban a seguir tocando con esta porque es del sonido que le haga el sonido más grave y más bueno entonces un paréntesis le he traído aquí una de las guiras que hace Guillermo que es mi informante clave que es la del centro yo le pregunté a él que de quién él aprendió y que si él tiene perdón no, no, no esta es la de allá permítame la de allá Marta por favor a aquella guira escúsenme yo le dije que de quién él aprendió que si él tiene alumnos etcétera todas esas preguntas que uno hace cuando va a investigar y él me dijo yo aprendí del señor Buche ese es el nombre que tiene Buche y le digo yo ok y el señor Buche hace guira todavía dice no, está ciego entonces buscando entre mis archivos de instrumentos me he encontrado yo con una guira de Buche y no sabía que la tenía quiere decir que tengo al maestro y al alumno aquí juntos y incluso yo lo invité a él hoy pero se le presentó un pedido de Puerto Rico y está fajado en eso y no pudo venir pero hubiese sido tremendo que estuviera aquí además de la calidad de su producto reconocida por muchos de sus clientes según veremos más adelante al estar en su taller situado en la ciudad de Santo Domingo en una avenida tan comercial como la Duarte esto facilita el acceso a este instrumento de músicos locales de músicos locales internacional comerciales centros comerciales que revenden su producto los usan y también de instituciones como grupos folclóricos etcétera un informante clave es también un artesano que además de realizar un arte tan sano como construir guira es una persona apacible que sabe negociar de manera interesada pero valorando justamente su trabajo esta es además su única ocupación lo cual garantiza un producto muy fino sobre el cual él está poniendo toda su vida según pude ver él y su producto gozan de gran valoración en la comunidad que los frecuenta muchos de los cuales recomiendan grandemente sus guiras como una de las mejores que se hacen en este país los materiales que él utiliza son planchas de acero níquel remaches rayos de bicicleta y una sección de madera que puede ser de pino o caoba donde él incrusta los rayos de bicicleta que junto con la guira pues conforman este instrumento que podemos llamar compuesto eso es simplemente su material los remaches son estos que ustedes ven aquí para sujetar el mango de la guira lo pueden ver verdad muy bien esos son sus materiales simples en cuanto a las herramientas que él utiliza pues perdón los materiales que él utiliza acabamos de verlo ¿no? sí, sí, sí ok después que no le di a la sí le di vuelvo atrás sí, no perdón era que tenía que darle ya vimos los materiales entonces las herramientas esto es parte de los materiales también esto tiene un puntero ¿sí? bueno ¿ah? no a la izquierda ustedes pueden ver que él marca con un instrumento que él mismo hizo la dimensión de la plancha con la que él va a trabajar allá a la izquierda y a la derecha superior está el sello que él pone de su nombre etcétera dentro de la misma guira esta guira tiene lo que él llama un dobler le tiene varios nombres también macho y hembre azul y que que puesto en esta posición como están mis manos sencillamente queda la guira unida así como se ve aquí pueden ver el filo donde está mi mano aquí a la derecha arriba eso le llama el dobler entonces todo eso es materiales entonces ahora vamos a hablar de las herramientas él tiene una cantidad de herramientas impresionantes que realmente para tan poquito materiales la listica que le di la que tengo aquí es realmente enorme no la voy a leer toda pero le puedo leer algunas rápidamente tiene un yunque unos palos de cama de su mamá que eso es sagrado para él donde él comenzó a hacer guira fue en dos palos que le cortó a una cama de su mamá y eso para él era una olla esos dos palos que tiene allá era un tubo de hierro galvanizado donde le da redondera a la a la placa tijeras remachadoras cinta de medida de escuadra martillo barrio mandario alicate pequeños centímetros crayones limas pátulas centropunzón majón regla etcétera él larga la lista de herramientas como esa que se ve ahí pero bueno de todas usted sabe que hay una visión en MIG y una visión en TIC en las investigaciones yo le doy mucha importancia a lo de la derecha aquí porque esos son los clavos con lo que él hace el labrado de la guira esos clavitos que son realmente gruesos no son clavos una herramienta que él transformó en clavos están atados con una tira que él se la amarra en el dedo cuando va a hacer el labrado y yo le pregunté para qué dice por si acaso brinca para que no me den la cara si estas son otras herramientas entonces vamos a hablar de las técnicas y procesos el señor López nos dice que el criterio que utiliza para adquirir su material es solamente verlo y tocarlo con verlo y tocarlo y dice esta placa es buena claro él va a unos sitios específicos a buscarla etcétera esa plancha igualmente los remaches ya él tiene una marca que es la marca que él compra que la tenemos por ahí registrada y esos son los remaches que a él le resultan para esto o sea que en relación con los remaches él tiene una marca y en relación con la placa él la mira y la toca y dice esta es buena ese es su criterio para elegir igualmente nos cuenta que al hacer una guira o sea hacer una guira le toma en aproximadamente tres horas dos de las cuales se van solamente en hacer todo este labrado que realmente le llama picado eso le llama picado ¿cuál es su proceso? siete de la mañana orar o sea prepararse bañarse orar comienza a trabajar en lo que está el desayuno para desayuna y sigue trabajando hasta el mediodía descansa come descansa y vuelve y sigue trabajando hasta la tarde y esto puede ser de lunes a domingo él no tiene como él es su propio jefe él gobierna su tiempo y todo en en ese lapso entonces el proceso es que él toma las planchas mide marca y corta esta es la dimensión que voy a hacer entonces a seguida hace el dobler que fue lo que esa orilla que se ve doblada ahí aquí esto a cada plancha luego le hace la identificación que es en esta se ve mejor escúseme Rosy tengo dos asistentes aquí que bueno le hace entonces aquí el registro la marca de de lo que se va a hacer entonces en todo ese tiempo luego que él ha hecho eso él le llama ese dobler macho y hembra también le llama izquierdo y derecho y eso le permite ensamblar este cilindro porque cuando él lo ajusta eso y lo maja y queda ya bien él le llama así con majar con dos troncos secciones de madera que le llama majones justamente o sea que él corta ¿verdad? marca mide marca y corta entonces él vuelve y mide después de haber marcado después de haber cortado la plancha él vuelve y mide el espacio donde va a ir el picado porque ustedes se fijan que hay un espacio de la plancha que queda ¿verdad? sin el picado y todo eso lo hace luego que le ha puesto el sello y lo demás a seguida ya él está listo para hacer el picado a esto le sigue ensamblar el cilindro y su remachado luego del puño que esto le llama puño y a esto aquí adentro le llama el manguito eso que está aquí adentro y listo todo eso ya ensambla y el instrumento está listo para el próximo dueño en cuanto al gancho en cuanto al gancho él corta la sección de madera corta la sección de los rayos de bicicleta y lo incrusta dentro esos rayos de la madera que ya él ha cortado y pulido y posteriormente le pone un tipo de hega aquí que afinca y reafirma pero él dice que no es tan necesario pero que se lo pone porque realmente el pino y la caoba permite que estos rayos entren sin problema porque él busca secciones que no tengan nudo para que no le choquen cuando lo está entrando ahí seguimos casi casi estoy terminando pero no a ver ya tú me enseñaste los cinco minutos yo le hice algunas preguntas algunas otras cosas además del proceso y la o sea yo le pregunté que cuánto tiempo le toma hacer una guira y a eso yo se lo dije que cuántas guiras hace en un mes él dice que la hace más o menos tres por día lo guarda más o menos un promedio de noventa guiras por mes que cuántas guiras ha hecho en total me dijo la cantidad dominicana que ya ustedes conocen uuuu o sea esa fue su expresión ¿a quién le vende? bueno dice a chino a ruso cubano boricua suramericano dominicano evangélico católico reformista pero de todo él no tiene que ver a todo el mundo y le dije dime de encargos curiosos que te hayan hecho cosas que te hayan hecho bueno dice mucha gente me pide que le ponga su nombre entonces él hace el labrado él coge un papel carbón algo así un marcador y marca el nombre de la persona sobre el metal y entonces él abra alrededor y el nombre queda ahí en el centro yo pasé por su casa antes de venir aquí y allá tenía otras otras guiras allá con otros nombres y había una que tenía como un nombre como vencedores que me pareció que era como evangélica como algo así y o no era otra pero parecía como de una iglesia evangélica y él hace banderas de varios países y la de aquí por supuesto y Pablito Barriga que era el guirero de Johnny Ventura que murió le dijo yo quiero que tú me hagas una guira como la antigua que llevan unos conos que realmente eran unos unos conos como de barquilla que tenían de cada lado la guira anteriormente dice mire maestro eso fue una de las cosas más difíciles para mí pero yo la hice y le digo yo y si una guira le pide un antojo usted cobra más o menos y yo digo no yo le cobro maestro cuesta más tiene un plus entonces los precios de él van desde dos mil quinientos hasta cinco mil pesos un instrumento de eso para concluir señores ojalá que no haya cansado tanto a ver ok la identidad no solo no da un sentido de pertenencia sino que para los intereses nacionales podría ser este sentido más colectivo que individual ¿por qué? porque el individuo según el antropólogo norteamericano Kotak el individuo puede cambiar de identidad fácilmente o sea usted nace en una familia católica y se convierte en cristianismo o nació cristiano y se convierte en yoga y usted va a Estados Unidos y dice ahora yo soy gringo y pide la nacionalidad y no quiere saber de los dominicanos o sea usted puede cambiar su identidad individualmente pero el estado es responsable mayormente de mantener la identidad de la nación frente a otras porque si se lo deja en manos del individuo esto puede correr peligro y usted dirá bueno ¿en qué importancia tiene la identidad y por qué yo tengo? bueno sencillamente es muy bonito cuando usted llega a un lugar y usted encuentra elementos de su cultura que estén presentes aparte de usted aprender la cultura universal por ejemplo en el marco de la mundialización es muy bueno encontrarse por una guira por ahí por algún lugar del mundo ¿verdad? así que el sentido patrio no debería cambiar digamos desde un punto estricto y el estado es el que debe encargarse de mantenerlo vivo y latente sin detener por ello el desarrollo nacional en otros aspectos y la convivencia pacífica con elementos de cultura del mundo que nos lleguen el estado debe procurar la salvaguardia de este conocimiento por ejemplo de estas prácticas que sustentan la identidad como es el trabajo de este artesano y otros nacionales es por eso que recomiendo por ejemplo que instituciones como esta y otras del estado reconozcan a personas como Guillermo y que este reconocimiento sea moral y material y que puedan respaldar el que él construya relevo para sus conocimientos y su trabajo así mismo pienso que sería una buena oportunidad someter el trabajo de él al programa reconocimiento de excelencia UNESCO para la artesanía que es un programa dirigido a estimular a los artesanos a producir productos de calidad utilizando técnicas y temas tradicionales de manera original a fin de asegurarles su permanencia y desarrollo sostenible muchas gracias señores muchas gracias comenzamos con el picado este es lo que le llamamos el picado hacemos la primera línea que le llamamos la maestra más o menos una línea dos horas luego de esta línea volvemos y hacemos otra al lado y así vamos hasta que llegamos hasta aquí hasta que logramos ese trabajo déjeme seguir aquí si uno pensaría que con una máquina ya eso se haría pero mire quizá no suena igual no va a sonar igual dura dos horas y hace tres al día a penetrarlo pasar sí porque el clavo está preparado para que nada más haga el el hundimiento ese exacto o sea el abrato no llega a perforarlo y el proceso que yo llevo aquí la precisión la precisión controlada en la que usted le da el golpe exacto una vez Carlos Estasi fue a mi casa y me dijo ¿cómo se hace una cuira? yo le compré un pedazo de esto le di un martillo y un clavito y no se hace una cuira una presión y él dijo ¿cuál es eso? los desgraciados que hacen esto en este país bueno señores a ver muchas gracias faltaba más quiero agradecer a Jerry Lee de la Rosa la asistencia técnica para este producto que hemos mostrado a ustedes aquí gracias gracias Edis que ya tengo esto ha sido un tema muy fascinante siempre para por lo menos para mí es un tema súper fascinante de la música dominicana y su importancia para nosotros como identidad y todos que se refleja en las palabras de Marta de 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 Rosy y de Edis la importancia que para nosotros el desarrollo de esto y sumar como dijo Rosy de sumarnos tenemos que sumarnos de verdad tenemos una emergencia cultural real muchas cosas que se van perdiendo riqueza grande importante que nos pudieran valorar como ente como comunidad como grupo como grupo humano como dominicano y pues yo les agradezco a todos ustedes sus exponencias y su y su y su entrega y tenemos ahora unas cuantas preguntas si se tiene precisado la época en que aparece la guira en la en la en la escena dominicana porque por ejemplo cuando se hace el cambio de la de la guitarra por el acordeón como tengo este nudo que fue más o menos la primera intervención norteamericana cuando llegan los los acordeones pero por ejemplo la tambora que nace en la en el en el que no es del sur porque en el sur no se conoce la tambora de doble patch es así o no eso es lo que han dicho muchos de los especialistas entonces por ejemplo la guira no se tiene no se tiene datos de donde apareció ni en que época apareció es posible que haya aparecido como sustitución de la maraca o no eso no se nada y a ver si se sabe algo de eso si bueno yo no voy a decir como dice Rosy eso se perdió en la nubla del pasado para salir de que elegantemente eso está perdido eso no se ha investigado sencillamente a profundidad y como no se ha investigado no está hasta donde yo entiendo documentado está bien nosotros no tenemos en la cultura indígena por ejemplo el uso del metal a ese nivel nosotros suponemos que así como el parche o sea el cuero entra a partir de la introducción de los esclavizados africanos porque la técnica salvo que ustedes saben que hay investigadores por ahí que dicen que la tambora es indígena porque se hacía de cuero de justía y yo debato todo eso pero bueno yo tenemos que pensar a partir del siglo 16 en algún momento pero es una investigación pendiente como hay muchas cosas pendientes aún en este país o sea mi trabajo solamente se ha enfocado a nivel de mi tesis y ahora con Guillermo Guira aquí en San Cristóbal con el señor Ciano que construye tambores también a mí me faltaría ir a 32 provincias porque en todas se toca Pablo y Salve yo diría no está documentado no sé si Marta tiene una opinión al respecto bueno los inventarios del folclor en general o sea cultura expresiva no se ha hecho un inventario nacional y se ha perdido mucho pero queda gente interesante siempre de música que incluye la parte material de folclor de diferentes tipos sea oral sea artesanía no hay un inventario nacional eso se podía asignar a los centros regionales del ministerio de cultura que pongan una persona o varios se hizo un inventario de cultura más o menos oral cuando la primera ocupación norteamericana pero cayeron por maestros asignados por el sería la secretaría no eso no existía lo que fuera pero esos documentos se han perdido porque cayeron en manos de rodríguez de morisi ahí está el folder vacío en el archivo me dicen así que yo diría que se podía hacer también un equipo a nivel nacional porque aunque no fuera una documentación completa pues fuera algo hay que hacer un fichero de nombres y qué es lo que hacen de fechas importantes de eventos y de géneros yo creo pero de eso podemos hablar después en la historia de este país no está escrita sí muchas gracias por todos los conocimientos que han expuesto a ustedes porque para mí por ejemplo es un tema totalmente era desconocido no sabía que se estaban haciendo estos trabajos de el folclor de nuestro país y los orígenes y particularmente del suroeste no escuché nada de investigación que se ha hecho al respecto aunque usted acaba de decir que sería bueno que se recoja toda esta documentación a través de un archivo podría ser de oral pero particularmente en el suroeste hay unos ritmos que me contaba mi abuela por ejemplo que eran de los picadores de madera que tenían unos ritmos que iban cantando de trabajo exacto y las salves y también la folclórica maestra Cassandra de Amirón con la que particularmente tuve la oportunidad de tratar la personal porque soy de Barahona y en unas ocasiones nos apoyaba para trabajos culturales ella era muy interesada en la mangulina que tenía su origen en el sur y el carabiní y de mantener esos ritmos entonces me alegro de haber obtenido estas experiencias y saber que se podría recoger toda esa documentación de esos ritmos que tenemos por allá por el suroeste también buenas noches una pregunta para el señor Edi Sánchez usted lo mencionó un poquito ya pero me gustaría saber si usted tiene otros contactos con otros artesanos aparte de Guillermo Guira y que otros instrumentos usted ha podido localizar en sus investigaciones en Baní yo conocí al señor Luis Tambora porque la gente se pone aquí el apellido de lo que hace que hay Francisco Calburador Jeremie Bongo Luis Tambora fue porque murió ya el padre de Luisín Peguero un gran músico y hacía cuantas cosas este señor y también conocía ya otro gran constructor de instrumentos que solamente el nombre que le decían era uy a ver si me acuerdo novio señor novio que fue que me hizo mis primeros tres tambores de Sarandunga excelentes en la actualidad a la salida de Baní en Galeón hay un excelente constructor de tambores se llama Manuel y además es artesano de pilones y de escobas es un artesano variado pero es muy especialista en eso ya le hablé del señor Ciano en San Cristóbal conocí uno de los mejores artesanos de tambores de los morenos que murió también el señor Cleto Minier para mí una persona que ya había alcanzado una perfección y hacía los tambores de la sabana del Espíritu Santo los de Congo los de Salve y los de Cañuto también los tres lo hacían y bueno toda la familia Minier Sixto Minier que para mí es lo más perfecto que yo he conocido en construcción de instrumentos en este país ahora mismo así tradicionales su hermano Casimiro Minier y su hermano Domitilio Minier el buey alias el buey los tres los tres excelentes constructores y queda vivo Jesús que también hace uno balcié que son de cuidado yo creo que esos son los mejores balciés de este país de verdad que sí yo tengo instrumentos señores de todas estas personas que les he mencionado y sigo adquiriendo más en mi casa hay una habitación que solo de eso entonces sí yo conozco constructores digamos casi casi a nivel nacional pero la investigación es muy ardua es muy fuerte y le estoy haciendo prácticamente como dicen por ahí mi costilla producción mi costilla enterprises yo pienso que este es un tema que venimos arrastrando hace tantos años tenemos un atraso tan grande en República Dominicana y que no debemos seguir posponiendo esta realidad pienso que hay una deuda enorme con las tradiciones una deuda impostergable con las culturas populares con toda esta memoria con toda esta memoria oral y eso no es casual o sea tenemos una herencia neocolonial que todavía se reproduce en la política cultural dominicana yo pienso que es el momento ya de que haya mucho más unidad haya mucho más voluntad dentro del sector artístico cultural dentro del sector investigativo para que podamos dar el salto cualitativo sabemos la realidad que está pasando hoy día con las nuevas generaciones con todo el tema de la cultura urbana y sabemos la realidad que está pasando también con muchas manifestaciones de esta cultura popular de esta música tradicional nuestra que se está dando procesos de extinción en muchos lugares y de cambios acelerados también con la urbanización con la globalización con las tecnologías que están afectando profundamente todas estas manifestaciones y todos estos contenidos de identidad que son esenciales para esto que llamamos dominicanidad o sea la esencia de esas tradiciones es que son el sustento son el punto de partida de referencia de la construcción de una nacionalidad la construcción de la nacionalidad no la dan no la dan realmente ni los intelectuales ni lo dan los sectores de poder realmente vienen de los sectores populares desde ahí viene el merengue de ahí viene la bachata de ahí viene el son de ahí vienen los palos la zarandunga los congos toda esa diversidad esa riqueza de la cultura dominicana me parece que hay un reto y ahora en este momento nosotros estamos insistiendo mucho en estos días con el proyecto de ley de mecenazgo cultural que está cursando actualmente en el congreso pienso que debemos darle espacio a la reflexión a un debate público sobre ese tema en todos estos días que nos pongamos en esa porque ahí está la posibilidad de producir un cambio en el que hacer cultural dominicano incluyendo todo este trabajo de recuperación de revalorización de promoción y de asumir estas tradiciones culturales de manera amplia como parte del turismo también de la diversidad turística en el país ¿por qué no queremos asumir esa riqueza de la cultura popular de la música? ¿no ha sido señores posible hasta hoy día mercadear el folclore musical dominicano? no ha sido posible ni siquiera eso cuando es un punto de mercadeo es un punto de ingreso económico sin embargo no ha habido la apertura ni la voluntad para hacer eso y hemos hecho propuestas por todos los lados lo de música raíz que hicimos se difundió por espontaneidad popular aquí en Estados Unidos entonces está ese congreso la semana que viene el miércoles tenemos un conversatorio sobre ese tema quizá vaya alguno de los diputados porque le hicimos la invitación de la comisión de cultura de la cámara de diputados en cofradía a las 7 de la noche la información va a correr sobre ese proyecto de ley de mecenazgo cultural que si no se aprueba ahora va a perimir en el congreso y por es la posibilidad de crearse miles de millones para el desarrollo cultural para proyectos de todo esto que estamos hablando aquí esta noche entonces vamos a ponernos en eso para que todas estas inquietudes todos esos proyectos de investigación de trabajo comunitario en los barrios en todos los lugares y el apoyo a esos portadores de tradiciones sea realmente posible y demos el salto que está esperando República Dominicana en cuanto a la cultura se refiere gracias bien en nombre del instituto global de verdad que estamos muy muy agradecidos por este panel es un panel se los digo no como un cumplido memorable para nosotros 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 venimos haciendo este coloquio ya desde hace dos años y medio hemos hecho más de 20 actividades como esta yo he estado en toda y puedo decirle que esta para nosotros es puntualmente especial por la temática y por el tratamiento que ustedes le han dado a cada uno de sus temas en específico la doctora Martha Ellen Davis una excelente introducción a la etnomusicología Rosy Díaz en la presentación de los atisbos que nosotros podemos localizar tanto en la internet como en el marco de la vida cotidiana sobre la música en la República Dominicana y la exposición de Edith Sánchez sobre su investigación ya entrando en detalles muy específicos sobre la construcción de los instrumentos lo que expresa un poco la experiencia estética también del artesano ligado a la producción del instrumento que nosotros luego recibimos en forma de sonido y que podemos luego apreciar nosotros debemos también agradecer la presencia de personas que hacen una contribución insoslayable al desarrollo de la cultura y a la difusión de la cultura la preservación de la cultura de nuestros aspectos digamos más ancestrales también y la forma en que eso se recupera a través de la ciencia de las ciencias sociales de las actividades artísticas que se desarrollan como Roldán que nos ha presentado aquí verdad un aplauso por favor claro está y nuestras más sinceras felicitaciones por el trabajo que realiza en el sentido que he tratado de señalar la señora Sonia Rodríguez también a través de su fundación un aplauso tal vez por favor a ella y agradecer muy sentidamente al músico Antonio Vicioso que ha tenido la generosidad de moderar el panel pero también que con su labor con su don con su talento realiza un trabajo desde la música invaluable hay otras personas muchas gracias hay otras personas aquí presentes también a las que nosotros le agradecemos también su participación que hayan asistido hayan compartido con nosotros el día de hoy a los estudiantes bueno y a todos nosotros en sentido general que gustamos de la música y de la cultura dominicana de verdad que estamos increíblemente agradecidos nosotros esperamos pronto poder disponer este panel como los otros en la internet para que las personas puedan consultarlo puedan también disfrutar de lo que nosotros hemos podido disfrutar el día de hoy Richard Carmona Ylenia Medina Gerard Miranda son las personas que me ayudan a coordinar desde la dirección de investigaciones este tipo de eventos al igual que el congreso que mencionaba al inicio de este encuentro les estamos muy agradecidos también por su contribución ellos van a entregar un modesto presente que nosotros hacemos a nuestros invitados cada vez que organizamos una actividad como esta por favor Richard es algo simbólico son publicaciones que nosotros realizamos desde la editora global y con esto nosotros vamos a pasar entonces a un refrigerio que tenemos allí a la salida preparado para usted una forma de compartir el cierre de este encuentro con el cual nos sentimos de verdad muy complacidos muchas gracias por su asistencia y 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 Gracias.